Darux, 2010 Y dice Para conseguirlo solo ocupo de mi esfuerzo Intento superarme y darlo todo en cada verso Aunque da tiempo para buscar un buen empleo Pero por ahora quiero destacar como rapero Primero, dedicarle tiempo a estudiar Para llegar a ser alguien, llegar a triunfar Y es más cumpliré todos mis sueños Me mantendré de esto, escribiendo lo que yo siento Y apunto cada párrafo que invento Junto diferentes puntos para formar este cuento Y creo que voy formando un buen camino Todo te sale perfecto si lo haces con cariño Lucha para conseguir todo lo que te propongas Ignora a todo el que se oponga Lucha para salir adelante Dirige tu camino, tú tienes el volante Lucha para conseguir todo lo que te propongas Ignora a todo el que se oponga Lucha para salir adelante Dirige tu camino, tú, tú, tú Jamás pensé que llegaría a este lugar Solo tuve que soñar, ¿quién lo iba a pensar? Y aquí sigo, sin dificultad Descubrí que mi vocación es la de cantar y darlo todo En cada canción hasta conseguir decirlo Con el corazón y la razón Tiene que acompañar a cada frase Intento triunfar, pase lo que pase Pase lo que pase Lucha para conseguir todo lo que te propongas Ignora a todo el que se oponga Lucha para salir adelante Dirige tu camino, tú tienes el volante Lucha para conseguir todo lo que te propongas Ignora a todo el que se oponga Lucha para conseguir todo lo que te propongas Lucha para conseguir todo lo que te propongas Lucha para conseguir todo lo que te propongas Dirige tu camino, tú, tú, tú ¡Viva! ¡Viva! Lucha para conseguir todo lo que te propongas